Hola amigos, ¿cómo están? Pues este día me vestí, según yo, perfecto para ir a la mezquita. Tenía mi tatuaje y todo, y bueno, que me voy dando cuenta de que no podía entrar vestida así. Este es, bueno, pues donde se entra, a este lugar increíble. Esta que es la mezquita, bueno, es la mezquita más hermosa, yo creo, de todas. Ok, pues llegamos a la gran mezquita en Abu Dhabi. Este es uno de los destinos que más me entusiasmaba de todo el viaje, de verdad que está impresionante. Y ahorita vamos a ver, pues todo por dentro, pero por favor vean esas cúpulas, están increíbles. ¿Otrago lentes de sol? ¿Lo pueden creer? ¿No puede ser? Ah, yo creo que ahí pueden vender. Voy a ver. Como les decía, es uno de los pasos que más me emocionaba de Dubai. No puedo, o sea, todo es de oro, por adentro, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar y ya ahorita grabo también adentro. Ok, ya aquí estamos en el interior. En este lugar hay que ser súper respetuosos. Incluso, por ejemplo, si te ven tomando una foto con posiciones muy occidentales, con los brazos arriba o cosas así, esto les provoca, pues, no mucho gusto y de pronto incluso pueden sacarte de la mezquita. Es un lugar en el que hay que guardar muchísimo respeto. Miren. Puertas de oro y todo de oro. Y vean ese candelabro, está increíble, está precioso, brilla muy bonito. La verdad es que esta mezquita me ha dejado con el ojo cuadrado, está preciosa. Y, pues, acompáñenme en el recorrido. Esta mezquita es uno de los lugares más bellos en los que he estado. Yo no comparto el culto ala, sin embargo, no puedo dejar de reconocer que su belleza me tenía atónita, en verdad. Los techos, las columnas, los candelabros son una verdadera preciosidad. Ok, ahí nos va diciendo cuándo son las horas de oración. Va cambiando en árabe, también está en los números que conocemos. Después de la mezquita, no saben qué grata sorpresa me llevé, porque nos subimos al camión y nos fuimos a un lugar que se llama Emirates Palace. No es un labial especial, es oro. Estoy con mis amigas tomando el té. Este es para YouTube. Hola. Pues es que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer YouTube, transmisión en vivo, foto, todo. Porque no tengo staff que me ayude. Ok. Besitos de oro. Estamos tomando el té en el lugar más, bueno, el café en el lugar más caro del mundo, en el hotel más caro del mundo. Y estamos comiendo cosas muy ricas. Hay música increíble. En muy pocos lugares me había sentido tan agasajada. Comimos cosas con oro. Tomamos café con oro laminado de 24 kilates. De verdad fue un sueño. En Abu Dhabi se rompe la regla porque sí, todo lo que brilla es oro. Tenemos ahí nuestras amigas que están tocando unas piezas súper bonitas. Y bueno, de verdad, ustedes tienen que ver porque todo eso es oro. Bueno, eso digo que sea oro. Pero, por ejemplo, en el techo, todas esas cornizas. O sea, bueno. Vean esta puerta. Ha sido mi favorita por siempre. Por siempre y para siempre. Vean. Es un elevador. Es una chulada. Y luego, vean. Ya tomamos el té con las amigas. Y estamos lleno para... No bueno. Está muy hermoso aquí. Vean el piso. Todo. O sea, cada detalle está increíble. Está súper bien cuidado. Todo es dorado. Creo que de verdad aquí es como el paraíso para la gente como yo que ama el oro. Tome mi cafecito con oro. Todos los pastelillos están espolvoreados con oro. Es una chulada. Ya andamos acá afuera. Vean. ¡Wow! ¡Padre! Y bueno. Vamos para allá para que puedan ver como más. No saben qué calor hace. Miren, yo no soy de las personas que suda. No, realmente. Y aparte cuando sudo mi sudor no huele más. Dios me dio ese don. Bueno, ya equis. El caso es que... Estoy sudando mucho. ¿Saben? Está muy caluroso aquí. Pero bueno, vean. Eso es por fuera del hotel más caro del mundo. Quisiera estar más abajo para poderles... ¡Ah, sí voy a poder! Ahorita les tomo video de por allá. ¿Va? Después de ese maravilloso tiempo en Emirates Palace, en Abu Dhabi, regresamos a Dubai y nos dispusimos a ir al siguiente paseo o la siguiente atracción que era este lugar que se llama Palacio Versace. Y claro, en este lugar todo es de la autoría de ese famoso diseñador. Y yo en mi ignorancia no lo conocía. Le dije que era un hotel cualquiera. ¿Pero cómo crees que nos van a traer un hotel cualquiera? Gracias. Bueno, eso fue un hotel cualquiera. Gracias. 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 ¡Sinco mucho amor, pero no puede ser!